Nos encontramos aquí en la carretera Jacagua, antigua carretera Jacagua, fuerte operativo policial de tempranas horas de la mañana, la policía estaba dando seguimiento a una banda que se dedicaba a atracar motoristas, zona humilde, zona de trabajo, lo cual en medio de la persecución cayeron dos delincuentes, los cuales eran seis que se dedicaban desde tempranas horas de la mañana a atracar, tenía la comunidad en su sobra, la comunidad de Burabo, Jacago, a los cocos, en estos momentos estamos aquí en la carretera Jacagua. Aún no se han podido revelar los nombres de los delincuentes, la cual la comunidad sí vocifera de que están hartos y hastiados de tantos atracos a diario, dice que lo tenían en su sobra, en estos momentos está llegando el médico legista para levantar el cuerpo. Un reporte de Alexis Martínez para Código TV y Latino TV.